5K Huellas de Esperanza Este domingo 22 de abril a partir de las 5.30 de la mañana en Galería Santo Domingo a beneficio de los programas de ANF que apoyan a las personas con discapacidades. ANF Unidos en Acción Tickets a la venta en Tiendas Perry Tiendas Palm y en línea ANF Nicaragua.org Pleca Huellas Apoyan Patrocinan Muy buenas tardes amigos oyentes, ya estamos en los diálogos Un mediodía caliente como fue una tarde caliente Ayer estuvo muy caliente y hoy se ha recalentado Javier yo hice una exposición hoy y quiero discutirla con vos este es un enfrentamiento de ellos entre sandinistas entre el MRS y el Frente Sandinista a diferencia de los años 80 los intelectuales estaban con el Frente Sandinista que son los héroes y mártires que todos recordamos esta vez lo que he visto digamos es un enfrentamiento entre universitarios y gente que llega a apaciguar voy a usar ese término muy diplomático muy diplomático he visto gente del MRS que está ahí la Ana Quiroz que hace ahí este es un movimiento estudiantil este es una mujer vieja es una anciana pues con todo respeto se lo digo porque yo respeto a las personas mayores Violeta Granera es una persona mayor también y el movimiento supuestamente es de universitarios netamente universitarios que están vanguardizados por el MRS que ha venido sin lugar a dudas trabajando duro en las universidades porque en esto se han metido también las universidades privadas que siempre se manejan al margen del asunto ahora hay cuestiones simples en todo esto que es el viejo en la casa el viejo en la casa es el patriarca Javier es la matriarca y los abuelos son por naturaleza muy condescendientes con los nietos en el caso tuyo y mío fuimos muy pegados de la Josefana que era la abuela de nosotros entonces el viejo recibe su apoyo en el INSS por poquito que sea él le da algo a su chavalo y deja se abstiene muchas veces de comer porque él está feliz porque le dio al nieto y eso lo miro yo a cada paso conozco casos por ejemplo de abuelas que agarran lo poquito que le den el seguro social y se lo tiran al nieto al ver armado esto el chavalo se siente ofendido esto ha sido muy bien aprovechado por algunos sectores particularmente en el sector político a mí me dio pesar ver a a la Ana Quiroz pero el que se mete a Redentor muere crucificado le dio una piedra y le rajó la cabeza que es muy normal en esto me dio mucho pesar ver digamos todos los vitrales de la UCA desbaratados en estos enfrentamientos me ha dado mucho pesar lo que pasó en el Comino de Oriente cuando el dueño de ese restaurante que se lo desbarataron hoy en la mañana este noticiero el pensamiento tiene y las radios y todas las radios tienen como característica que le damos micrófono a la gente pero no estamos cegados que porque este es sandinista que porque este es comunista porque este es conservador o liberal etc los que hablaron aquí en un 80% son sandinistas y expresaron malestar yo creo que todo esto debe de tomarse en cuenta por otro lado y esto lo marqué muy bien y lo sigo marcando están ya pidiendo a la gente que se una a la protesta pero llega María Fernanda Flores y la sacan entonces para qué están llamando a la gente o es un movimiento el MRS que tiene que definirse estrictamente el MRS y si es del MRS pues la María Fernanda es la mujer de Arnoldo y es liberal y es en quien Arnoldo en estos momentos está confiando más en ese partido entonces todas estas cosas las encuentro como contradicciones porque el joven aquí ha sido indiferente vos vas a tocar ese tema seguramente y ahora está adoptando una posición completamente diferente a la que venía pero volvamos al factor sentimental al que yo me refería el abuelo la abuela la abuela se sacrifica para darle al nieto está hablando de los pensionados abuelo y abuela pensionado y de los que no son pensionados también sí, cierto ¿verdad? la abuela es la abuela el abuelo es el abuelo el cariño de abuelo difiere al del padre no quieren ni que le peguen al chaval ni que le llamen la atención es alcahueto y como alcahueto sacrifica y le da porque es la prolongación de su generación yo insistí el día de ayer en que esto debió haber pasado por la asamblea ahora me parece que hay cosas que se pueden racionalizar si aquí llaman a Chano a que firme firma Chano es empleado de Daniel Daniel lo colocó le dio pegue ahí en el banco central si llaman a Polito la vez pasada digo no quiero una reacción dice sencillamente puede haber un consenso porque no todos los curas son rebeldes como el de Granada el obispo de Granada el obispo de Estelí que siempre lo han sido muchos de ellos digamos están con el gobierno o sea me parece que que si ha funcionado el consenso debieron de haberlo hecho funcionar hay cosas en que si otras no aquí tenemos plenamente identificado al gobierno en una alianza con el sector empresarial la cúpula no los pequeños como nosotros en una alianza digamos con una serie de sectores incluso dentro de la conferencia Pico Palma me parece yo he sido admirador de Monseñor Valle un hombre inteligentísimo pero se cegó esta vez o sea la violencia es en doble vía no es solo de un solo sector pero me alarma esto a ver porque el país ha avanzado mucho que se echa a perder lo que hemos avanzado estos años han sido claro de enriquecimiento para un sectorcito pequeño y de empobrecimiento para la gran población con los aumentos de la energía los aumentos de la comida y los aumentos del combustible pero progreso al fin de todas maneras Javier si bueno para empezar pienso que es momento de enfriar un poco el pensamiento y el alma ¿no? y creo que esa es una tarea que nos corresponde en los medios de comunicación hay que en primer lugar asumir con responsabilidad el uso del micrófono de las cámaras porque esto ya se está saliendo de cauce y los medios de comunicación deben ser lo más aterrizado lo más objetivo y lo más justo en esta circunstancia una pequeña interrupción me acabo de comunicar con Gustavo Bermuda presidente de APN y empleado de Fabio en Radio Corporación dice que no les han cerrado Facebook hay mucha bola ahorita a eso voy Alan digo que hay que actuar en este momento sobre todo desde los medios de comunicación que tenemos una gran responsabilidad actuar con mucha objetividad con mucha serenidad y no ser gasolina para el fuego porque lo que estamos viviendo en este momento es una jornada que puede ser decisiva para muchas cosas sobre todo para la conciencia ciudadana veamos lo que ha pasado el día de hoy hoy no hoy en este momento y voy a leer lo que han publicado en Facebook la el canal 100% noticias está denunciando que lo sacaron del aire voy a leer lo que dicen hace 57 minutos una hora que sacaron en Facebook el gobierno ha ordenado a las empresas de cable sacar del aire la señal de 100% noticias en clara violación al derecho a la libertad de prensa consignada en nuestra constitución mi compromiso como periodista y mis compañeros es defender este derecho hasta las últimas consecuencias usted tiene derecho a la información verás dice este mensaje que ha colocado Miguel Mora en la pero Miguel habló en 100% me da lo que lo que yo estoy señalando es que los medios de comunicación no pueden ser víctimas en este segundo día de la violencia de Satadalan nosotros estamos para informar para denunciar para ser la voz de la ciudadanía pero no para ser una víctima no deben tomarse acciones en contra de los medios mira ayer lo que ocurrió es que a un periodista de un fotógrafo de de la Associated Press un muchacho freelance lo golpearon le rajaron la cabeza y le quitaron su cámara ahí está la fotografía de la agencia F el fotógrafo F estaba en el momento justo en que un sandinista lo ataca por la espalda lo golpea nuestro corresponsal de trinchera en la noticia Carlos Girón en León le quitaron su teléfono celular cuando estaba transmitiendo en vivo a la periodista Marianela Flores si no me equivoco el nombre del diario La Prensa le quitaron su teléfono al periodista Guillermo Treminio eso lo informábamos ayer Treminio Hijo le quitaron dos celulares que son los que utilizaba para estar transmitiendo para la radio donde elabora es decir Alan los periodistas no debemos ser objetivos en esto que está ocurriendo en este momento ¿verdad? bueno además de lo que acabo de reportar el día de hoy se han producido incidentes violentísimos en la UNA en la Universidad Nacional Agraria los estudiantes de la universidad se tomaron el puente se tomaron la carretera llegó la policía antimotines y comenzó a lanzar bombas lacrimógenas y también balines escopetas escopetas con balines le sacaron el ojo a uno muchacho le sacaron el ojo a un muchacho el ojo izquierdo y otro también parece que está en la misma situación lo grave en la UNA en donde no solo la policía ha reprimido a los estudiantes sino que entre estos grupos de motociclistas han han atacado a estos estudiantes es que los que se defienden están fabricando bombas molotovalan o sea se está escalando lo que hasta ahora hemos conocido como enfrentamiento de estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Ingeniería se ha producido también una protesta de estudiantes dentro del edificio y hasta ahí llegaron los motociclistas con morteros morteros que ya sabemos que los daños que producen porque son es el tipo de armas que utilizaban en la época de Yasser Martínez en la época de que Fidel Moreno eran los dirigentes universitarios y dejaron rencos o ciegos a agentes policiales de verdad muchas veces eso ocurrió con morteros o sea el mortero es altamente dañino al punto que la policía los prohibió está prohibido el uso de morteros a bancarga pero ahí entre los policías hay miembros del frente sandinista que están actuando que están utilizando estados este tipo de arma en la en la ciudad de Masaya se produjo hoy una marcha de ciudadanos que no registró mayor situación pese a que la policía antimotines se ha tomado las principales calles la alcaldía ordenó a los carretoneros recogen la basura colocar los carretones para cerrar las calles hay fotografías abundantes cantidades de fotografía y video donde están los pobres barrenderos padres de familia gente joven que anda barriendo las calles que no tiene nada que ver están ahí como barricada es decir con sus carretones y ellos detrás sirviendo como barricada en una situación que realmente es lamentable y finalmente quería decir Alan ante lo que puede ocurrir la tarde de hoy que tengamos cuidado con las redes sociales mucha mentira se está diciendo en las redes sociales por ejemplo anda circulando una fotografía de que el ejército sacó los tanques eso no es cierto no he hablado con el ejército pero claramente es una fotografía tomada de un desfile militar no sé de qué año donde se ven dos tanques del ejército se ven las unidades de soldados que van marchando con sus banderas etc en las redes sociales está circulando están circulando por ejemplo en facebook un cartel que dice atención mañana van a cortar la luz y el agua hay que tomar las previsiones recojan agua compren candelas y todo eso eso es mentira no hay manera de saber hasta ahora que eso es cierto que van a cortar el agua y la luz mañana que el ejército esté en las calles todavía no que internet lo están limitando y que lo van a cortar porque quieren dejar este quieren desinformar a la población todavía eso no ocurre no es cierto que no puede lo que sí parece que ha ocurrido es algún problema y miguel mora está denunciando que las cableras las empresas de cable lo sacaron de la grilla eso es otra cosa eso lo está sumiendo el 100% de noticias pero todo lo demás es un montón de mentiras cuidado con lo que están con la información que le llega y usted no vaya a creer que eso está ocurriendo hay algunos mensajes Abdul Sip que dice también los estoy viendo muchas gracias Abdul Abdul Junior sofá rojo sofá rojo Ernesto y Nidia Munguilla lo sacaron del aire también no estamos en el aire aquí estamos así estamos en Facebook Live hasta ahora Facebook es una es una ruta limpia libre por la que estamos cabalgando José Arguello dice MRS siempre está manipulando cualquier reclamo de tal manera que el problema es la bandera del día o la muleta del día de que puede darle color al MRS este es el problema la manipulación dice en este mensaje que ya se está haciendo Oscar Bracamonte don Alan y don Javier me gusta este programa lo escucho a diario se me fue se me fue Bernal la la señal del teléfono bueno hay otras fotografías que quiero ver la veracidad de esto Alan hay uno hay dos o tres fotografías de camiones del ejército circulando por las calles pero estoy viendo que son camiones de transporte de soldados camiones que cargan agua eso es una cosa otra cosa es sacar los tanques a la calle ¿verdad? y posiblemente el ejército tiene unidades moviéndose voy a tratar de conseguir rápido una comunicación con el coronel Guevara que nos dice por otra parte Alan yo quisiera decir que lo que estamos viviendo en este momento y coincido con vos puede tener dos factores fundamentales el primero es que la decisión tomada por el gobierno con las pensiones con el seguro social y lo que ya conocemos ha tocado el núcleo de la familia y eso hasta ahora el frente sandinista se había cuidado cuando vos tocas al patriarca de la casa que tiene una pensión reducida del seguro social que le dan mil pesos dos mil pesos y le quitas cuarenta cincuenta eso es una agresión al bolsillo del patriarca de la casa o del abuelo o de la abuela cuando vos amenazas o le vas a quitar porque si es una familia en donde hay un jubilado un pensionado y además una o dos personas que cotizan la disminución del ingreso de la de la familia se reduce es decir el pensionado el viejito va a recibir cincuenta sesenta lo que sea menos dinero el trabajador que va a pagar más por la pensión por su cuota al seguro social va a recibir más y lo peor sería que le cayera un despido por razones de reajuste en la empresa creo que Ortega no midió hasta ahora las consecuencias de que iba a tener eso en el seno del hogar Alan recordemos una cosa nuestros hogares todavía son multi hogares generalmente viven los abuelos los padres y los hijos en la misma casa conozco todavía lugares en donde hay tres cuatro familias juntas viviendo a la sombra de los padres algunos de los cuales ya son ya son pensionados y por otra parte me parece Alan que lo que estamos viendo en las universidades trasciende totalmente al MRS el MRS hasta ahora había sido el que se metía en cada en cada conflicto para confrontar al Frente Sandinista porque esa ha sido su estrategia confrontar al FSLN en las calles disputársela porque quiere convertirse en la segunda fuerza política de este país y eso y ahí la Ana Quiroz y la Violeta efectivamente si la semana pasada y no sé dónde está el sobrino nieto de de Gustavo Latino si la semana pasada era prohibido expulsaron a María Fernanda de una manifestación porque era dirigente de un partido político con mucha más razón los otros políticos del MRS tenían que haberse salido de un movimiento que ya para mí trascendió porque en las universidades fíjate bien la UCA ayer tenía un fuerte movimiento de protesta lo ha tenido desde la el tema del indio maíz y eso hizo que se aparecieran los grupos de motociclistas y destrozaron parte del edificio y luego mantuvieron sitiada a la universidad a la espera de que salieran los estudiantes de la universidad la UCA cerró por eso hoy no hay una protesta porque la UCA en previsión de lo que pudiese ocurrir cerró la UNI había anunciado el cierre pero un grupo de estudiantes decidió manifestarse y se han producido hechos de violencia el día de hoy la UNA no estaba previsto que cerrara pero a la hora llegada surgió un grupo fuerte grande de estudiantes que se tomaron el puente y se tomaron la carretera y eso generó los hechos de violencia en los que por primera por fin apareció la policía pero para reprimir estudiantes y de una manera lamentable le han sacado los ojos el ojo a un muchacho y el otro me parece que está también en una condición grave todavía no sabemos de otras universidades la UNAM está hasta ahora tranquila todas las rotondas están tomadas el parquecito de Alexis Arguello está tomado por la gente del frente había una convocada una marcha para hoy en la mañana o en la tarde frente al banco central por el frente en fin Alan hoy la novedad es que se suma más allá a esta protesta pero se sumó de una manera más pacífica que ayer a pesar de todo el cerrojo que tendió la policía la alcaldía finalmente los señores porque la mayor parte eran hombres de adultos mayores desfilaron sin incidentes ojalá que en la tarde no se produzcan más masacres como la de ayer si me parece digamos hay algo que vos decías que me damos mucho la atención o sea que el MRS digamos ya no no sería el que está controlando esto esto está teniendo una incidencia mayor yo pienso que lo que ha ocurrido con los universitarios es sintomático a ver nosotros hemos acusado y aquí lo hemos hecho también de que nuestra juventud no se mueve para nada pero hemos dicho que en asunto que en algunas causas sociales son capaces de ir a correr cinco kilómetros son capaces de ir a caminar cinco kilómetros con tal de conseguir fondos para niños con discapacidad niños quemados etcétera etcétera y la reserva indio de maíz me parece que encendió y lo digo en el sentido gráfico de encender fuego el espíritu de muchos estudiantes universitarios cuando aparece que creo que fue mal calculado por el gobierno el tema de los ancianos el tema de las pensiones el tema del seguro social la la motivación estudiantil estaba alta por lo de indio maíz y esto le echa más leña al fuego haciendo de que entre ayer y hoy se produzcan incidentes muy violentos pero como reacción del frente sandinista con una barbaridad pues enviando grupos de sujetos que andaban tomados la mayoría de ellos algunos de ellos armados con la orden de ir a destrozar al que se encuentren y eso hicieron ayer no solo le rajaron la cabeza al fotógrafo de la AP de freelance hay en total ayer habían nueve nueve personas identificadas como que le rajaron la cabeza y todo eso no ahora se va a repetir la historia de que hasta aquí hay un muerto entonces vamos a sentarnos a negociar y hacer las cosas y Daniel Ortega probablemente va a decir bueno retiro esto porque vamos a negociar vamos esperando que haya más sangre pues que haya un muerto eso indicaría que seguimos siendo que no hemos progresado políticamente y que nuestra conciencia todavía sigue amarrada al que la sangre es la que mueve las cosas en este país si me parece a mi Javier que también muchos están actuando por su cuenta yo no miro a Daniel dirigiendo todo este operativo o sea hay gente digamos interesada en fomentar situaciones violentas en el Caraguay y eso desde hace rato lo que pasa es que aquí hay oportunismo en todo esto Javier me están enviando un 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 correo que le está enviando las autoridades políticas de mi familia el ministerio de la familia a los trabajadores porque casi todos tienen arroba mi familia punto go punto ni dice lo siguiente con orientaciones de nuestra factura nacional debemos convocar a toda la militancia de las instituciones a una caminata nacional a realizarte este jueves 19 de abril a las 4 de la tarde en la plaza las victorias toda la militancia debe asistir con una camisa camiseta o blusa de color blanco los medios donde transportaremos a la militancia pasarán dejando los compañeros en la plaza las victorias posteriormente deberán ser estacionados en el parqueo del nuevo estadio nacional punto de reunión frente a la disub no se que es disub hora 345 porque porque te mandan eso no trabajas en mi familia no trabajo en mi familia pero así hay mucha gente que confía en trinchera de la noticia confía en la línea en como se manejan los criterios y saben que tenemos un manejo responsable y sobre todo discreto de estas cosas en todo caso Alan este mensaje lo que indica es que el gobierno va a redoblar la apuesta en este asunto o sea va a llenar con empleados públicos las calles desde ahora le advertimos pues a todos los conductores que a partir de las 3 345 de la tarde se va a volver una locura la plaza de las victorias o se van temprano a sus casas sobre todo los que viven cerca por los que trabajan cerca o los que llegan al faraó a jugar es decir ojo con la camioneta del faraó verdad porque hay que tener cuidado la carretera más allá se va a llenar pues porque por lo que veo el gobierno por lo que veo el gobierno quiere demostrar músculo y lo va a hacer con empleados del estado mira mira que lastimoso esto desde la época de Somoza a Somoza se le criticaba porque sus marchas sus concentraciones antes no había marchas sus concentraciones eran con empleados públicos y seguir utilizando empleados públicos para demostrar músculo este comunicado lo firma la Marcia Rivera efectivamente a ver te digo de yaozcalinet Rivas Girón que no lo manda desde un correo institucional sino desde Gmail se lo manda a bueno hay una cantidad impresionante de de correo casi todos algunos que son Gmail casi todos con mi familia arroba mi familia punto go punto nivel vos que que has estudiado mucho el asunto no las universidades están cerradas por esto sacaron del aire Miguel se está quejando le reclama Rosario dice y le reclama Daniel que lo hayan sacado del cable como es el asunto en los cables de esos canales nacionales yo entiendo que el VHF pagaba tenía entrada libre pero los UHF como 100% del canal de nuestros amigos Suárez esos pagan a ver como está eso no no a ver si efectivamente para que vos entres en la grilla de de un de una de una cablera pues de una empresa de cable vos tenés que pagar primero podés podés tenés el derecho de optar porque hay una hay una disposición sobre eso por ejemplo del primero del del canal 2 hasta el número 14 es por disposición de Telcor antes era hasta el canal 12 si ahora es hasta el 14 por lo que está pela por lo que está el canal 13 diría yo pero les cobran pero algunos algunos no pagan porque es del interés de la cabrera tener canales nacionales como una opción en este caso 100% noticia había logrado desde hace rato llamar la atención pues que la incluyeran en la grilla grilla se le llama a toda esa a toda la los canales que están dentro de una el orden en que están dentro de una disposición ahora será eso quizá lo que si es un hecho es que Miguel está afuera está afuera ahorita no lo podés ver en el cable hombre es demasiada la cantidad de gente que nos está escribiendo en estos momentos al programa que tenemos que vamos a leer algunos Javier vamos a leer algunos porque es imposible mira Werner se me fue otra vez después me lo mandaron de las Osoritos Osoritos Tecnológicas para aprender pero vamos a leer algunos o sea este programa está en Justream está en Trinchera en la noticia está en la página que nos hace Fidel Hernández verdad por lo menos la página esto si es lamentable hay una cuando oí la noticia no lo quería no lo no lo quería creer pero aquí está el memorándum ya me hicieron llegar la circular de Aunar García García el director general de Cruz Roja con fecha de hoy 19 de abril dirigido a los presidentes directores de filiales departamentales y municipales de Cruz Roja dice desde los últimos sucesos ocurridos en el país se les orienta uno suspender todas las actividades de terreno que se puedan confundir con manifestaciones de protesta como las que se están dando en diversos departamentos de nuestro país de esta manera evitaremos poner en riesgo la integridad física de nuestro voluntario y personal administrativo dos activar sus centros de operaciones de emergencia con el fin de recabar toda la información que resalten las acciones enfocadas en la atención prehospitalaria y posteriormente puedan remitirnos dicha información al COE tres también priorizar que todo personal que se desplace al terreno a brindar atención prehospitalaria estos deberán andar con todo su equipo de protección debidamente certificados al igual que nuestros vehículos cuatro tener presente nuestro actuar humanitario respetando nuestros principios fundamentales del movimiento internacional de la cruz roja y media luna roja en especial del principio de humanidad neutralidad e independencia y lo leo Alan porque estaba circulando igual en facebook donde hay ojo pero es muy peregrino esto yo no lo entiendo explícamelo lo que están diciendo es que van a atender pero hay que tener mucho cuidado porque lo que se había dicho hasta ahora es que habían suspendido la atención y eso no puede ser si le rajan como ocurrió ayer esto no es guerra Javier o sea que le pasa a la cruz roja que no estamos en guerra por eso y aunque estuviéramos en guerra mucho más razón para que ellos tengan que atender casos ayer por ejemplo que hubo tantos rajados en camino de oriente se quejaron de que la cruz roja no atendió los llamados y ahora lo que dice suspender todas las actividades de terreno que se puedan confundir con manifestaciones de protesta no entiendo como las que se están dando exactamente pero dice al final que hay que priorizar que todo personal que se desplace al terreno a brindar atención prehospitalaria debe andar con todo su equipo para ser debidamente identificado la cruz roja no puede en este momento decir no vamos a cubrir porque ustedes están en protesta no puede hacer eso ayer no se aparecieron a camino de oriente ¿sabes por qué Alan? porque en los negocios circundantes sobre todo en la colonia quedó atrapada mucha gente habían madres con sus niños ahí algunos tiernos que si se ha que si se ha profundizado ahí el enfrentamiento pudo haber sido fatal para los que estaban para los civiles que nada tenían que ver voy a leer rápidamente porque está muy inestable en estos momentos la señal de facebook definitivamente Manuel Sobalbarro el enemigo de mi enemigo es mi amigo no le entiendo Manuel si puedes escribirnos otra vez nervio porque lo que yo digo el enemigo el amigo de mi enemigo es mi enemigo también y así pienso como judío Javier Reyes Alba excelente tu punto de vista en cuanto a esta protesta rebasó a los partidos dirigentes etcétera y eso hace más peligroso todo esto Oscar Bracamonte Jorge Horacio Martínez Gómez que tan cierto es que 100% noticia está censurado no está censurado está fuera del cable dice Miguel Alberto Palacio Martínez ese cuerpo que el mes organiza estas marchas ese cuento de que el mes organiza estas marchas es posible que participen algunos miembros pero la mayoría son estudiantes centrémonos en las protestas y el problema del mes bueno son los este los MES o MRS no lo entendí no dice o sea yo no lo entiendo o sea me parece que hay que ser más claro bueno Víctor Víctor Ayala nos escribe dice en el extranjero estamos a la expectativa de todo lo que está ocurriendo principalmente porque nos están llegando noticias alarmantes mediante las redes sociales y son muchas de ellas noticias distorsionadas algunos con quienes he conversado inclusive una persona en Canadá se mostró bastante alarmada esperamos que todo lo que está ocurriendo no sea tanto como se maneja en las redes sociales lo cual pienso es una mala forma de estar al tanto con lo ocurrido por eso insisto en situaciones como esta y siempre hay que dejar que los profesionales hagan su trabajo y los profesionales son los periodistas que están informando mira Mauriel Montoya Vega dice doctores Alba muy bueno a mi me encanta el apellido Alba aunque William Teffel dice pero le sacaste provecho a Teffel gracias por el balance en el análisis ven a los empleados públicos agrediendo estudiantes como lo hicieron J.S. y motorizados ayer no el empleo público es muy pasivo él va porque lo mandan pero no son agresivos generalmente y no deberían porque son padres de familia son madres de familia son gente que tiene responsabilidad pero además de donde ir a garrotear a otro a otro nicaragüense es decir estos son estos motorizados porque ayer Miguel Mora dijo que se llamaba la brigada de motociclista Carlos Fonseca Amador que vergüenza si esto es así que se llame Carlos Fonseca Amador porque está diseñada para paliar gente para reprimir personas y un hombre una figura de la talla de Carlos Fonseca no debería ser bautizada no debería haber el nombre de una unidad dedicada a reprimir a las personas por otra parte en la ciudad en la ciudad de Masaya hubo hoy incidentes también de nuevo aparecieron los grupos con morteros tenemos fotografías que vamos a ir publicando poco a poco de la gente con morteros palos y piedras y así están reprimiendo las manifestaciones lo cual sigue siendo una barbaridad bueno solo quiero señalar algo para irnos Miguel Mora hizo una transmisión en directo en facebook si estaba completamente en directo y la gente fue una buena oportunidad para que la gente digamos se pegara al cable a ver a Miguel ningún canal lo hizo y a lo mejor pues todas esas cosas contribuyeron a a todo esto hasta mañana ANF te invita a participar en la carrera caminata 5K Huellas de Esperanza este domingo 22 de abril a partir de las 5.30 de la mañana en Galería Santo Domingo a beneficio de los programas de ANF que apoyan a las personas con discapacidades ANF Unidos en Acción tickets a la venta en tiendas Perry tiendas Palm y en línea ANF Nicaragua punto ORG Pleca Huellas apoyan patrocinan la calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por sin copetito la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 880 Kilohertz y para el mundo RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.